La invitación que él adjuntó en la comisaría virtual es una invitación que efectivamente es de una organización ligada a la Casa Blanca en el sentido de que es una especie de órgano asesor para la prosperidad hispana. Esa invitación está, está acreditada dentro de los documentos que presentó esta persona para poder pedir el permiso en comisaría virtual. En una primera oportunidad, cuando él hace su presentación inicial, es rechazada por falta de antecedentes. Y como cualquier persona que se le rechaza por falta de antecedentes, le llega un mail diciendo que tiene que adjuntar más antecedentes. Adjunta invitación y algunas credenciales posteriores y es otorgado el permiso. Él va como conferencista, entiendo que va incluso remunerado por aquello, eso es una información que estamos chequeando. Pero no es descartable que él tenga la invitación, eso no es así. ¿Y es familiar del jefe de su gabinete? Sí, efectivamente, él, el padre de la bebé, es cuñado de mi jefe de gabinete. Mi jefe de gabinete, no tengo ningún antecedente de que él haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo. No tengo ningún antecedente de que él haya ejercido una presión indebida para hacerlo. Esta persona postuló por comisaría virtual, tal como lo hacen todas las personas que necesitan salir por algunas de las causales.